En tu rita boca te dulcecita, como que me pones a desear Con tus mejillas tan rosaditas, me aportan a ti a participar Por la mañanita siempre que pienso, por la tardecita un final Por la nochecita siento un silencio, a mi corazón a costar Chapisita no te pongas orgullosa, chapisita no te hagas derogar Chapisita si te sientes mariposa, tus salitas se te pueden desgarrar Chapisita no te pongas orgullosa, chapisita no te hagas derogar Chapisita si te sientes mariposa, tus salitas se te pueden desgarrar Chapisita si te sientes mariposa, tus salitas se te queimen El condeeba un saludo por las claves a principios del mundo En tu rita boca te dulcecita en ruen de la ventana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!